de la liga mexicana de la liga de españa y ya si no lo tenemos aquí se lo podemos encargar bueno primeramente yo quiero saber que son las camisetas más populares aquí con ustedes las de chivas de méxico y de la américa y obviamente sabemos que la mayoría de los mexicanos les gusta uno de esos dos equipos bueno aquí viene la copa de oro en como dos semanas porque no los invitas a venir a visitarte más o menos cuánto cuestan las camisetas ahorita tenemos un especial están a 50 dólares normalmente cuestan 75 y si compran dos se las damos a 90 y y y y y y y